Fíjate que está bonita, fíjate que linda es Fíjate que está bonita, fíjate que linda es Fíjate que está lloviendo y la noche está cayendo Fíjate que está lloviendo y la noche está cayendo Fíjate que está lloviendo y la noche está cayendo Y luzcas tu mini falda Fíjate que la noche caiga y luzcas tu mini falda Que bonita tu cintura que mueves con sabrosura Que bonita tu rigura me tienes en la locura Tu licra, tu short, tu mini falda Dominan todas nuestras miradas Que bonita te ves porque te mueves muy bien Que bonito tu vaivén y tu manera de mirar Que bonita tu cintura que mueves con sabrosura Que bonita tu rigura me tienes en la locura Fíjate que está bonita, fíjate que linda es Fíjate que está bonita, fíjate que linda es Fíjate que está bonita, fíjate que está bonita, fíjate que está con sabrosura